Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tu aburrero, hazte el corazón como un día Pero yo no puedo negar, estoy siendo por ti, no puedo negar Criminal, que criminal, pues te aburrido en mi utilidad Criminal, muy criminal Criminal, que criminal, pues te aburrido en mi utilidad Criminal, que criminal Ya tu me miras como que te pongo mal, de lejos yo puedo observar Lo que tu mente puede pensar, tu me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow de mazón de que criminal, baby Si un milagro le he visto por ahí, que solo la mire de lejito Y se ponga así salvaje, báilame pero con coraje Y deja que esta pinta haga que te sube el traje Viendo, si te digo por ti, vamos pensando Quisieras darle a lo que estás haciendo Le llamo pero me estoy ocupado Tu me erogás mi corazón como un tímida Bueno, yo no puedo negar, estoy siendo por ti, no puedo negar Criminal, que criminal Tu estima, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, que criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, que criminal Como tu no hacer romper la ley Tu eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perfecto a bebieras ver Para mi un problema que no quiero resolver Tú nunca andas, yo no te quiero mentir Nunca eres para mi, no te quiero compartir Sin mala baña, la cosa se nos daña No te cedo y ya mi cuerpo te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de criminal Criminal, que criminal Tu estima, tu flow, mami, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, que criminal Tu estima, tu flow, mami, muy criminal Criminal, que criminal Criminal, recordé que me lo vi Criminal, nacional La fórmula 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 Gracias por ver el video.